¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Hola, hola! Buenas tardes, queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria. Bienvenidos a su programa radial, ¡Aprendo en casa! Un saludo cordial a toda la familia que nos está acompañando en esta sesión radial. Estamos felices por reencontrarnos hoy. Soy la profesora Silvia y juntos desarrollaremos aprendizajes en el área de personal social. Queridos estudiantes, es nuestro deber protegernos y proteger a los demás para no contagiarnos de la COVID-19. Lo primero, mantén tu distancia, así nos cuidaremos todos. Si sales de tu casa, usa mascarilla. Lávate las manos con agua y jabón por espacio de 20 segundos. Evita tocarte los ojos, boca y nariz con las manos sin lavarte. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. ¡Todos a cumplir las recomendaciones! Luego de recordar las recomendaciones que debemos seguir, prepara tu lugar de estudio. Ten a la mano un cuaderno, algunas hojas de papel, lápiz, borrador y colores. También invita a papá, mamá o familiar para que te acompañe y puedas dialogar durante toda esta experiencia de aprendizaje. ¿Estamos preparados? ¡Vamos a comenzar! Queridos estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria, iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje en el mes de septiembre, que titulamos Promoviendo una convivencia sin violencia. Comparto con ustedes el propósito del día de hoy. ¿Quieren saber cuál es el propósito? El propósito de esta sesión radial es que expresemos un trato respetuoso para convivir sin violencia entre los miembros de nuestro hogar. ¿Cómo lograremos el propósito de hoy? Presta mucha atención. ¿Cómo trabajaremos hoy? Primero, analizarán el comportamiento de la familia de Francisco. Luego, identificarán las prácticas que no ayudan a una convivencia saludable y reflexionarán por qué es importante practicar el buen trato en las relaciones de convivencia en la familia y comunidad. Finalmente, harán un texto mixto, donde representan el dibujo de su familia y describen actitudes que expresan el trato respetuoso entre sus miembros. ¿Estás preparado para iniciar nuestra sesión? ¡Adelante! ¡Mucho ánimo y entusiasmo para aprender! Comencemos, niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria. El día de hoy queremos compartir contigo una historia escrita por la maestra Ena Rojas. Presta mucha atención a cada uno de los personajes que presentamos a continuación. Recuerda tomar nota del comportamiento de los personajes. ¿Estás preparado? ¡Muy bien! ¡Ahí va la historia! Francisco se encontraba trabajando su cuaderno de autoaprendizaje de personal social bajo la sombra del árbol que está frente a su casa. Y llegó su mamá con su hijo menor en brazos y las bolsas de compras en la mano. Al verlo, lo llama con voz alta. ¡Francisco! ¡Ven acá! ¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo? Francisco, preocupado, le responde. ¡Mamá! Me voy a atrasar. Me voy a atrasar. Mañana viernes me toca mi sesión de personal social y tú no me dejas avanzar. Todos los días me pides que me encargue de mi hermanito y tú sabes que tengo que estudiar. La mamá se acerca a Francisco y le golpea la cabeza de un manotazo. Lo coge de la oreja y lo empuja hacia el interior de la sala. Mientras le grita, ¡Yo soy tu mamá y me debes respetar! Y lo que yo digo se hace. Si hay tiempo, harás tus tareas. Por último, la profesora no está para saber si hiciste la tarea o no. Finalmente, Francisco, llorando desconsolado, cogió de la mano a su hermanito y se sentó junto a él en un rincón de la casa. Niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria, ¿estuvieron atentos al comportamiento de los personajes? ¡Excelente! Ahora analizaremos qué pasa en la historia. Vamos juntos a responder algunas preguntas. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué estaba haciendo Francisco? Repito la pregunta. ¿Qué estaba haciendo Francisco? Comparamos respuestas. Francisco realizaba sus tareas en su cuaderno de autoaprendizaje de personal social. ¡Qué bien, niños y niñas! Se nota que Francisco es muy responsable y quiere cumplir con su deber. Tenemos otra pregunta para ti. Si la madre de Francisco alza la voz, ¿cuál es su estado de ánimo? Te repito la pregunta. Si la madre de Francisco alza la voz, ¿cuál es su estado de ánimo? Comparte tu respuesta con el familiar que te acompaña. Seguro que coincidimos. Seguro que coincidimos. Yo pienso que ella se encuentra molesta, por eso grita. Es la forma para demostrar ese estado de ánimo. Recordemos esta parte de la historia Escucha La mamá lo llama con voz alta ¡Francisco! ¡Ven acá! ¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo? Ahora te pregunto ¿Cómo crees que se siente Francisco? Te repito la pregunta ¿Cómo crees que se sienta Francisco? Escucha mi respuesta Creo que él se siente triste por la forma como su mamá lo trata Tengo otra pregunta para ustedes ¿Cómo trata la mamá a Francisco? ¿Cómo trata la mamá a Francisco? Comparte tu respuesta Va una nueva pregunta ¿Qué opinas de la conducta de la mamá de Francisco? ¿Qué opinas de la conducta de la mamá de Francisco? Esperamos que tu respuesta no sea solo bien o mal Sino que argumentes las razones ¿Te gustaría saber cómo respondí? Escucha atentamente Yo opino que la mamá de Francisco Es una persona que le gusta usar la fuerza Ella recurre a los gritos y golpes Para que Francisco la obedezca Además, no le parece importante que él estudie Este caso está muy interesante, ¿verdad? Vamos a seguir ¿Crees que en la casa de Francisco se practica una convivencia armoniosa? Repito la pregunta ¿Crees que en la casa de Francisco se practica una convivencia armoniosa? Recuerda que tienes que decirnos tus razones ¿Ya tienes tu respuesta? Ahora te doy a conocer cómo respondí Yo creo que no se practica una convivencia armoniosa Más bien, se hace uso de la violencia Niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria ¿Escuché la palabra violencia? ¿Todos sabemos qué significa violencia? Escuchemos con mucha atención esta información que traemos para ustedes Violencia es el uso intencionado de la fuerza física o el poder Contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad Que causa daños físicos, psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones Muchas de las personas que han crecido en violencia En violencia hacen lo mismo cuando son adultos Tienen estas prácticas como formas de relacionarse en su convivencia con los otros Niños y niñas, la información que escuchamos nos ayuda a entender que en el hogar de Francisco En la convivencia se está usando la violencia Escucho que Luana quiere participar Maestra, no sé si todos lo tienen claro Pero a mí me queda una duda ¿Usar violencia es solo golpear? Muy buena pregunta Debemos buscar información para aclarar nuestras dudas Y saber si la violencia es solo golpear Escuchemos atentamente lo que encontré ahora y comparto con ustedes Son comunes dos tipos de violencia en la convivencia en el hogar La violencia física que se practica cuando dañamos al otro Haciendo uso de la fuerza como puñetes, patadas, jalón de cabellos u orejas Y la violencia verbal o psicológica Se realiza a través de insultos, comentarios negativos, gritos u otras formas Afectando anímicamente al otro ¿Nos tiene que decir algo Luana? Maestra, entonces insultar Decirle comentarios negativos al otro de manera intencionada es violencia Ahora tendré mucho cuidado para no hacerlo Claro que sí Muchas veces cuando compartimos en juegos conversaciones No nos ponemos de acuerdo Algunos se molestan y gritan Otros golpean Es decir, recurren a la violencia para solucionar cualquier diferencia Niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria ¿Crees que hay otras formas de relacionarse con los miembros de la familia sin usar la violencia? Repito la pregunta ¿Crees que hay otras formas de relacionarse con los miembros de la familia sin usar la violencia? Antes de responder, escucha la experiencia de Francisco Él ahora es un padre de familia y nos va a compartir sus vivencias ¡Bienvenido Francisco! Ustedes escucharon parte de mi historia Mi madre siempre usó la violencia en nuestro hogar Ella todo lo solucionaba con gritos y golpes Saben, yo era violento con mi hermano y él también conmigo Para nosotros eso era parte de nuestra vida Todo lo solucionábamos con golpes Y si no era en la casa, era en alguna otra pelea con los vecinos Un día, cuando jugaba en la calle Me llamó la atención una frase pegada en la cancha del barrio La violencia trae más violencia Eran unas señoritas que hacían teatro y parecía mi historia Me acerqué, escuché sus charlas, me entró mucha curiosidad y empecé a investigar Encontré que dejar atrás la violencia es una decisión que podemos tomar todos Primero debemos aprender a querernos para querer a los demás Y practicar un trato respetuoso en la convivencia con la familia No fue fácil, pero lo pude hacer Ahora amo a mis hijos y jamás recurro a la violencia para educarlos Gracias Francisco Niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria Quedó pendiente responder a la pregunta ¿Crees que hay otras formas de relacionarte con los miembros de la familia sin usar la violencia? Después de escuchar la experiencia de Francisco, podemos responderla Tómate un tiempo Ah, no te olvides de compartir tu respuesta con el familiar que te acompaña Escucho que Luana quiere compartir la respuesta ¡Adelante! Maestra, Francisco nos contó que él se relaciona practicando el trato respetuoso con su familia Ahora quiero saber más sobre el trato respetuoso para poder practicarlo Muy bien, podemos hacer frente a la violencia con el trato respetuoso Niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria Sigamos entonces Ahora piensa un día en el que pases con tu familia E identifica si los miembros de tu familia tienen estos comportamientos Cuando se relacionan, tienen actitudes de respeto Saludan, se expresan con palabras amables Reconocen lo que hacen los demás Nos dicen palabras de aliento como Sigue estudiando, hijito Tú sí haces bien las cosas Si algo no sale bien, sigue practicando No fue tu intención, pero ten cuidado Expresan estas palabras Nos dan muestra de cariño y amor Con abrazos, felicitaciones y halagos Lo hiciste Muy bien Reconociste si los miembros de tu familia tienen estos comportamientos Quiero compartir contigo que estos comportamientos son acciones del buen trato Escucha la información sobre el buen trato El buen trato se expresa en las muestras de amor, cariño y respeto Que tenemos con nosotros mismos y los demás Practicar el buen trato en la convivencia en el hogar Previene el uso de la violencia Así que niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria A practicar el buen trato en nuestra convivencia en familia Niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria Es momento de entrar en la acción Ahora sabemos que debemos decirle no a la violencia Y sí al trato respetuoso Esto en tu familia y la comunidad Vamos a empezar a trabajar ¿Tienes listos tus útiles escolares? Muy bien Recuerda que el orden y la limpieza siempre deben estar presentes en tus producciones Hoy nos toca hacer un texto descriptivo Con el dibujo de tu familia Y las actitudes que describen el trato respetuoso e inclusivo entre los miembros de tu familia ¿Empezamos? Vamos Coloca el título en tu hoja de trabajo Expresamos un trato respetuoso en familia ¿Ya tienes el título? ¿Escribiste expresamos un trato respetuoso en familia? Ahora comienza a dibujar a cada uno de los miembros de tu familia Sí, dibuja a cada uno de los miembros de tu familia Y describe qué actitudes de un trato respetuoso muestra cada uno Describe qué actitudes de un trato respetuoso muestra cada uno ¿Será que te dicen palabras de aliento? ¿O te muestran su amor con abrazos y besos? ¿Se comunica contigo usando palabras amables? ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Adelante! Recuerda que el trabajo del día de hoy es parte de la guía de estrategias Para promover una convivencia sin violencia en el hogar Queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria Vamos llegando al final de nuestro programa radial Aprende en casa Nos sentimos contentos que sigas participando de los programas radiales Ahora nos toca evaluar ¿Cómo nos fue en la sesión del día de hoy? ¿Les parece si recordamos cuál es el propósito del día de hoy? Mientras leo el propósito Recuerda todo lo que hicimos en esta sesión Te leo el propósito Expresamos un trato respetuoso Para convivir sin violencia entre los miembros de nuestro hogar Ahora anota tus respuestas a estas preguntas ¿Cómo te fue en el logro del propósito? ¿Es útil lo que aprendiste hoy para la convivencia con tu familia? ¿Qué parte de la sesión no te quedó claro? Si te comunicas con tu profesor o profesora Les compartes tus respuestas Si no, guárdalas en tu portafolio A los padres y madres de familia Se recomienda que sigan acompañando a su niño o niña Para que participe puntualmente de los programas radiales Aprende en casa Tú eres un aliado importante para nosotros Gracias Felicitaciones Lo están haciendo muy bien Mamá y papá Tú eres ejemplo de tu niño o niña Practique el buen trato en casa Corrígeles haciendo uso del diálogo Evita en todo momento el uso de la violencia Estimados profesores Ustedes son actores claves para el aprendizaje de los niños y niñas Recuerda comunicarte permanentemente con las familias de tus estudiantes Y continúa planificando las actividades de retroalimentación O acciones complementarias A partir de las sesiones escuchadas por el niño o la niña Y así siga reforzando sus aprendizajes Felicitaciones a todos y todas Dios mediante nos encontraremos en la próxima actividad de Aprendo en Casa Nos vemos Chau Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Es como siempre Imagíname Vivido Lo plato Quarter ¡Gracias!